La, 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 la. Es la sierra morena, cielo y corinto, viene bajar bajando. Un par de ócitos, negro, cielo y corinto, viene bajar bajando. Un par de ócitos, negro, cielo y corinto, viene bajar bajando. Ay, 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 no, me vacío, no, me vacío, no, me vacío, porque encerrame me al cielo de lindos los corazones. Ahora buena suerte, mirando con la persona y coraja, Cielito lindo que a mí me toca, es el lugar que tienes, Cielito lindo, junto a la boca, no se lo desalga mi Cielito lindo que a mí me toca. Cielito lindo que a mí me toca, es el lugar que tienes, Cielito lindo que a mí me toca. Cielito lindo que a mí me toca, es el lugar que tienes, Cielito lindo que a mí me toca. Cielito lindo que a mí me toca, es el lugar que tienes, Cielito lindo que a mí me toca. Aplausos. 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 Aplausos.